¿De qué número es 6 el 25% o menos? Siempre que el problema diga por ciento menos o por ciento más, utilizaremos una de estas fórmulas. En este caso es por ciento menos, así que el que tiene menos sería entonces, aquí arriba, 100 menos porcentaje, o sea, 100 menos 25 que sería 75. Debajo de la fórmula, ahí viene el 100, así que colocamos el 100 multiplicado por x, x viene acá, ahora acá dice, ¿De qué número es 6? O sea, ¿De qué número es igual a 6 el 25% o menos? O sea, acá está el número que tenemos que hallar. Para resolver esta ecuación, colocamos x igual, acá como no hay ningún signo, se sobreentiende que es multiplicación, o sea, esta división se puede prolongar hasta acá, porque acá es multiplicación. Así que 100 está dividiendo a todo, así que como está dividiendo, se puede ir para el otro lado multiplicando. Siempre el que divide se va para el otro lado a multiplicar. Ahora, aquí arriba está el 75, o sea, está al costado del x, lo está multiplicando, y siempre el que multiplica viene para abajo dividiendo. Para simplificar esta expresión, como aquí arriba tenemos una multiplicación, significa que se puede simplificar un número de arriba con un número de abajo. Por ejemplo, a ver, 75 y acá 100, tendrán quinta, para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5, y si cumplen, así que quinta y quinta. Quinta significa divídelo entre 5, 100 entre 5, 20, abajo 75 entre 5 es 15, todavía tienen quinta porque termina en 0 y acá en 5, quinta y quinta, o sea, otra vez entre 5, 20 entre 5, 4, abajo 15 entre 5, 3, ahora, abajo el 3, solamente tiene tercia y arriba, el 6 tiene tercia, ¿verdad? Así que con él, tercia y tercia, tercia significa entre 3, 6 entre 3 sería 2, abajo 3 entre 3 sería 1, como quedó 1 abajo, ya no se puede seguir simplificando, a ver, ¿qué quedó arriba? 2 por 4, 8, ¿qué quedó abajo? Solamente 1, pero como es 1 debajo, ya no es necesario colocar. Respuesta, el número buscado es 8.